Música 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 Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda De pronto me venía presentada en mí No vi una culera mirando así Yo vine a la culera Yo vine a la moneda La que te salió que eres un gran culo y jugado Podemos asustar el corazón de la vida Uyé José, uyé José Ven, para que no Pida tu la colera, no pierdas de los pies Ahí, si no me lo ves Ya la ingresa, no está recientemente en tu pie Como toda cosa, echa pañan la piel Mira con la culera, no pierdas de los pies Ahí, si no me lo ves Ya la ingresa, no te lo ves Ya la ingresa, no está recientemente en tu pie Como toda cosa, echa pañan la piel Mira con la culera, no pierdas de los pies Estos sonidos, no pierdas de los pies Tushen Vamos a avanzar con más de los temas que tenemos en esta noche Estamos avanzando con más de los imites, con más música Con más repertorio, con más de el repertorio musical en esta noche Todavía no salen, ingeniero, todavía no salen Hazte las peticiones para esta ley, vamos a ver Salud a los recientes de Montevideo, compadre, claro que sí A ver, los correos, estamos visitando mi compa, Peter, por ahí también Estamos visitando el rito por ahí, el monotepo, bueno, estamos conversando con todo gusto A la gente que está por acá solicitando los imites, les da un ratito Todos vamos a conversar con todo gusto Pándale, compadre, 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 compadre Se llama por ahí el centenario, por ahí nos vamos ranchando Distritalis, más o menos así Estilo, no, 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 no ke' nada Si eres pobre en tu familia, la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque por ella no quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Porque hostales no pagan Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más fue renta en carros de daño Ya no venía con el círculo de fe No venía con el círculo abierto Pero no deja de trabajar A los ángeles le toca Y regresa por un general Y reciban las cascarillas Y las cubren como vengan Tengo a pensar, bonito Que me gusta de favorecer Anda borracho el moreno Sabrá Dios que vaya a hacer El moreno cargamarque Que me lo entendí Que me lo entendí Que me lo entendí Que me lo entendí Que se vaya con cuidado No espero que ni nunca Que me lo entendí Que me lo entiendo Eso lobourne Muchas familias y amigos, estamos, que tiene ganas, que tiene ganas. De mis pies evidente, un negro no está tocando. Muchas familias y amigos, del rancho y del hogar. De mi madre, toda de negro, sin consuelo se llenar. De mi madre, pego me mata, como lo puede estar tomando. Mi padrecita querida, rosas se rezan. No comprende lo que pasa, solo debo estar soñando. No comprende lo que pasa, solo debo estar soñando. Mis hermanos, con tristeza, llevan cargando un cajón. Seguidos, borbollagando. Caminan rumbo al pandillo. ¡Si te lleven de verdad de verbo en el mar, que rumbo a la barra de la nada! Quiero que me hagan fiesta para un periviente, Y lo bonita y su amada No me importa cuándo cueste El cabo que te es Que tengo por gozar Esa es la plaza muy grande Que tiene mi pueblo Y que sea de mucho lujo Pa' que ganara la carne Mata sin montañón Que se gana el cuido y el cuido Todos los cante de Jalés De bota y colleros Y de las torres es tu amor Que no me da sorpresa Que no te lo hagas el día Olvídele a ser la belleza De la belleza Que no me da sorpresa Siento sobre la belleza Pero así como Solo que una vida Siempre De ver al solito Comanda el águila real Aparte Es un perván La salida De las madrugas Es un raca Es un perván Ya tú le digo Yo soy Mi nombre No dice nada Soy el De las madrugas Ahora los hermanos Demos Se llama... se llama porque ya está tempos vamos. Veremos, se llama... Eva María suena y dice, ¡sues! Y yo lo que pasa... ¡Suena Santana! Eva María es el pueblo, el campo es suena en la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el grito de las mujeres La rica de los hombres 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 Y así se salve, ¿eh, bonito? 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 Y así se salve, ¿eh, bonito?